Música Somos la gente que siempre ríe y canta Nuestra garganta, nuestra garganta Somos la gente que siempre ríe y canta Nuestra garganta parece un violín Viva la música y la alegría Afuera toda la angolía Viva la música y la alegría Somos los hijos del Dios de Amar ¡Viva la música! ¡Viva! El estudiante aspira a estar contento Por eso al viento, por eso al viento El estudiante aspira a estar contento Por eso al viento eleva su cantar Viva la música y la alegría Afuera toda la angolía Viva la música y la alegría Somos los hijos del Dios de Amar Viva la música y la alegría Afuera toda la angolía Viva la música y la alegría Somos los hijos del Dios de Amar Viva la música y la alegría Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Viva la música y la alegría La leche merengada Hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Viva la música y la alegría Hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da una vaca cualquiera Tengo una vaca cualquiera Me da leche merengada Hay que vaca tan salada Tolón, 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 tolón. ¡Vamos todos a bailar! Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las lavanderas Hacen así, así me gusta a mí Hacen así, así los gatinteros Hacen así, así me gusta a mí Hacen así, así las costureras Hacen así, así me gusta a mí Hacen así, así los zapateros Hacen así, así me gusta a mí Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Sobre el puente de Aviñón Todos bailan, todos bailan Sobre el puente de Aviñón Todos bailan y yo también Hacen así, así las peluqueras Hacen así, así me gusta a mí Hacen así, así los barrenderos Hacen así, así me gusta a mí Pum, pum Yo conozco una vecina He comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desgrumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina La gallina La muleta Es un paso singular La gallina La gallina Turuleca Turuleca Es tan loca de verdad La gallina Turuleca Apuesto un huevo Apuesto dos Apuesto tres Apuesto dos La gallina Turuleca Apuesto cuatro Apuesto cinco Apuesto seis La gallina Turuleca Apuesto siete Apuesto ocho Apuesto nueve ¿Dónde está la gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez ¿Dónde está esa gallinita? Déjala la pobrecita Déjala que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina Enlatada Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobrecita Todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca Los pone en el corral La gallina La gallina La gallina Turuleca Turuleca Es un caso singular La gallina La gallina Turuleca Turuleca Está loca de verdad ¿Dónde está la gallina? La gallina La gallina Turuleca Apuesto huevo Apuesto dos Apuesto tres Apuesto uno La gallina Turuleca Apuesto cuatro Apuesto cinco Apuesto seis La gallina Turuleca Apuesto siete Apuesto ocho Apuesto nueve ¿Dónde está la gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga bien ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita Déjala que ponga bien